bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos estamos en un nuevo vídeo en la nueva lección de red dead online chumble que al habla chicos y estamos buscando a nuestra quería madame 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 nazar chicos de este día 22 de enero del año en curso y deberá estar por aquí ah ya está bueno esta mujer siempre me pierde se me da un puto de la flapa y anda anda por todos lados es como un poco no van a no pero bueno la queremos así la amamos así y así la vamos a seguir queriendo no igual como le dije me acuerdo que he dicho varios vídeos me gustaría que lograr aumentar un poco la dificultad de madame no de que apareciera en zonas mucho más complicadas zonas con un artefacto de transporte diferente una barca tal vez un carro algo que no lleguemos simplemente con las ubicaciones que ya están establecidas no que ya vamos a saber si o no dónde va a aparecer me gustaría que le aumentara un poquito la dificultad no pero bueno ellos me escucharán algún día cuando nuestro canal sea más grande obviamente ahora no lo escucha nadie solamente ustedes chicos pero bueno estamos aquí comandante obviamente agradecer a todos los jóvenes a toda la gente que va a suscrita al canal día a día que vamos creciendo poco a poquito chicos suave suavecito pero con mucho cariño y mucho amor así que gracias a todos bueno chicos estamos aquí con madame hola madame estamos exactamente aquí en great plane si arriba de manzana y tapos a un costado de black water chicos abajitos de strawberry vamos a encontrar a madame no estar este día 22 de enero del año en curso que hay una persona espero que se ponga loquito espero que no no parece que no está en lo suyo eso es bueno bueno chicos ya está la ubicación si quieren pasar a comprar vender sus coleccionables aquí está pasen a hacer los chicos así que sin nada más que decir amigos míos sólo sólo agradecer dame la y comentarme y suscríbete aquí al canal y nos vemos en un siguiente vídeo saludos y y y y y y No salami, that's your chick If I like it, then I'm straight Both garden and a club